Estamos ya ubicados en el Girón, el Comercio, cuadra 8 y 7, y a pesar de que existe una orden municipal en la cual se tiene prohibido el estacionamiento en zonas restringidas, podemos apreciar que estas unidades móviles a lo largo de esta cuadra están estacionadas, como repito, pese a que existe una restricción por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Inspectores de tránsito designados por la Municipalidad Provincial de Cajamarca vienen trabajando de manera intensa a fin de hacer cumplir la ordenanza municipal que prohíbe el estacionamiento de vehículos en el perímetro de la Plaza de Armas. Pese a que se les ha informado, se les exhorta que no se estacionen, ellos hacen caso omiso. En ese caso se les está colocando, como usted puede ver, el acta de control que están los inspectores de transporte, se los está colocando. Un acta de control, se podría decir, es como una llamada de atención, porque tiene días hábiles para que puedan hacer su descargo, son cinco días hábiles. La finalidad es permitir a los turistas nacionales y extranjeros puedan apreciar la belleza de sus iglesias y de los principales atractivos que existen en este sector. Lo que está realizando es como una limpieza, se podría decir, del perímetro de la Plaza de Armas para que no se estacionen unidades como son vehículos particulares o vehículos de transporte público, que eso afecta en la imagen del centro histórico, zona monumental. Sí, debería hacerse respetar la ordenanza. Eso es lo que estamos tratando de realizar con esta campaña que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.